Oye, eres más fuerte de lo que tú crees. Tú puedes con todo. Interesante movimiento el que acabas de hacer. Elemental, mi querido Vector. Espero con reales ansias tu próximo movimiento. Vamos a hacer jugada arriesgada, papá. No, mamá, güey. Tiene una torreta, güey. El nombre del cuarto va a ser Gambito de Damos. Yo no entiendo nada. ¿No? ¿Qué viste Gambito de Damos? Sí, pero yo creo que en Gambito de Damos las piezas no se revelaron contra los jugadores. Yo solo sé que es ajedrez 2 con armas. Te voy a tronchar. ¡No mames! ¿Anna Taylor Joy eres tú? Sí, soy yo, guapito. ¿Y con quién hablas? Ah, perdón, pero es que entró Anna Taylor Joy. ¿La conoces? Estás loco, estás loco. Y empiezan las blancas. Ah, pinche vector racista. ¿Estás diciendo que los blancos son mejores que los negros? En ajedrez. O sea, los blancos empiezan. Lo holiste a decir, güey. Interesante movimiento el que acabas de hacer, mi querido Lechugini. Pero mira lo que haré yo. ¿Cómo lo responderás? ¡No mames! ¡No, puta madre! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! Peón versus peón, bro. Ajedrez 2, por fin. Tengo ventaja, bro, porque soy blanco. ¡Puta, mami! Ya, ya, ya. Demasiado chiste. ¡Uy! ¡Mato mina, güey! Headshot, güey. A ver. Ah, no, no. No haces daño, bro. ¡No puedo destruir el cabello! ¡No! ¡Mete detrás de a mí mismo! ¿Por qué mataste a tu propio compa, güey? ¡Mamila! ¡Enfréntame! ¡Enfréntame! ¿Y cómo te doy guantazos o golpes? ¡No, no! ¡Esperate! Creo que nos podemos bajar del tablero, mira. ¡Woo! Mira, me voy a subir al tren, bro. ¡No! ¡No! O sea, no. Pero si yo ni siquiera disparé. O sea, estoy viendo la repetición. O sea, estoy viendo la repetición. Ah, me disparaste del aire. Hiciste un quickscope. ¡Ahí voy, perro! Vamos, vamos. Te voy a matar al rey, brother. Mira, ya lo maté. Ja, que mate, brother. ¡Ve para acá, Vector! Uy, este es buena putería, ¿eh? ¡No me atraparás! Mira, me voy a subir al tren. ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¿Y este, brother? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Son dos? ¡Nos multiplicamos! ¡Nos multiplicamos, papá! ¿Por qué, güey? ¡Eso no se vale! Mamila. Ya te dije headshot. Otro headshot, bro. Otro headshot. Esas mamilas, no me lo puedo creer. Te mate. Pero mira, vamos a mover a mi caballux, papu. Ya veniste cacahuate. ¡Jaque, perro! ¡No, güey! ¡Jaque, güey! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Paa! Interesante movimiento el que acabas de hacer. Elemental, mi querido Vector. Espero con reales ansias tu próximo movimiento. ¡Vamos a hacer jugada arriesgada, papá! ¡Jaque, jaque! ¡No, mame! ¡Tiene una torreta, güey! ¡No! ¡Eso es trampa, cabrón! ¡Eso es trampa! Tienes que bajar si quieres pelear contra mí. ¡Pum, mene! ¡No me ves, papu! ¡No! ¿Qué? ¡Bruh! ¡No te veías, carajo! Perdiste tu reina, papu. ¡No, mame! ¡No te salí, no! ¡Jaque, jaque! ¡Ya va a listo, cacahuate, perro! ¡No, mame! ¡Es un pinche arco, güey! ¡Así como le voy a hacer! ¡Soy Hanso, güey, del Overwatch! ¡No! ¡No, mame la paca! ¡No, mame la paca! ¿Qué pedo? ¿Por qué me caí? ¡No, perro! ¡No! ¿Qué pedo con tu putería? ¡Es que no me la creo! ¡No! ¡No, mame! ¡No, mire! ¡Qué pedo con tu putería! ¡No, mire! ¡Ya lo que las piezas blancas tienen ventaja! ¡No, mames! ¡No seas racista, bro! Pues fíjate lo que estoy a punto de hacer. Gambito de damo. Si no me comes una pieza, te la meteré por el ano. ¡Me arriesgaré! ¡No, mame! ¡Ay, bicho! ¡Pum, pum, pum, mene! ¡Pum! ¡Vamos, Vector! ¡No, qué muy chido, bro! ¡Mira, hasta me voy a acercar a ti, bro! ¡Hasta me voy a acercar a ti! ¡Ay, qué verdad! ¡Pum! ¡Uy, uy! ¡Que vengo para acá! ¡Qué! ¡No! ¡Qué mamada, bro! Ok, ¿y me toca a mí? A ver, es tu turno, hermano. Es correcto. ¡Pues ya valiste! ¡Qué eternal! ¡Oh, hombre, bro! ¿Seguro? ¿Dónde estás? En el tren, en el tren. No es cierto, mentiroso. ¡Pum! ¡Ca! ¡Ca! Oye, atácame sin miedo. ¡Atácame! Ok, voy a mover estratégicamente mi torre hacia el C5. Ni siquiera sabes cuál es el C5, pero ok. Pues yo haré la siguiente jugada. No me la creo. Uy, movimiento bastante aterrador, la verdad, ¿eh? Y arriesgado, si me permites decirlo. Atrevido. ¡Te reto, perro! ¡Vámonos, Héctor! Ya valiste queso, papá. Ya valiste queso. Perderás tu próximo B-Shop, hermano. Perderás tu próximo B-Shop. ¡Sí! Siempre digo que moverás. ¡Oh, my God! ¿Estás seguro, vel? ¡Ay, hijo de sube! ¡Héctor! ¡Te reto! ¡Ay, soy un sniper, esas mamitas! ¡No mames! Uy. Uy, uy, que tengo una... ¡Ah, güey! ¡Con la reina puedes agarrar piezas, mamón! ¿Dónde estás, Héctor? ¿Dónde estás? ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿A dónde vas, Cusker? ¿A dónde vas, brother? ¡Sin miedo, papá! Es tu turno, mi querido amigo. ¡No! ¡Pues es el todo o nada, carnal! ¡No mames, no! ¡Es el todo o nada! ¡Güey! ¿Tienes una espada? ¡What the fuck? ¡No, espera! ¡Era! ¡Era pedo, era pedo, bro! ¡Era pedo! ¡¿Qué? Mira, respetuosamente la negaré. Muchas gracias. Hasta luego. ¡No vas a cojar, güey! Negros versus blancos. Le cedo el primer movimiento. Ok. No, los blancos se piezan, compañero. Ya deja de ser racista, Víctor. Ahora yo haré esto. No, güey. ¿Por qué mueves tu peón a K9? Me parece un movimiento bastante arriesgado. Arriesgado te voy a dejar. Voy a asesinar tu reina con un solo peón. Y estoy listo para... ¡Resturarte! No puede ser, Víctor. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Pum! ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo, Víctor? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál podré ser yo? ¿Qué? Quiero que por favor veas este movimiento. Un poco arriesgado. La táctica. Interesante. Interesante. Te mando un fax. Quiero ver, brother, que veas esta táctica llamada la German Müller, güey. A ver, mira nada más. Interesante tu German Schuller. Müller, papu. Quiero que ahora veas esto. A ver. Voy a mover a mi reina para que acompañe al rey. Ya valiste cacahuate. ¿Estás seguro, Víctor? Rey versus caballo, papu. Si me mata un caballo, me como mis propios testículos. El shift. ¡Oh! ¡Uy, Pablo! ¡Uy, güey! ¡Uy, quítese, quítese, güey! ¡Quítese, bro! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué te estás jalando? ¡Qué chingados! ¡Vámonos, papu! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, güey! Te cedo el honor del siguiente movimiento. ¡Ah, pues sí es mi turno! ¡Jaque! ¿Seguro, bro? ¡Llégale, perro! ¡Atácame! ¿O tienes miedo? ¿Tienes miedo? Un poquito, pero vámonos, papá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora si te fuiste, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, papu! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me niego! A pelear contra ti en este momento. ¡Pues vamos, papá! ¡Ya voliste queso, perro! ¡Fuera, maldito! ¡No! ¡No eres torre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, papu? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Kuxker? ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡¿Dónde estabas, güey?! ¡No! ¡Qué pedo, güey! ¡Cómo llegaste hasta allá, papu! ¡Se va, mira, mira! ¡Maravillosa jugada! ¡Puede ser! ¿Qué podré hacer? ¿Qué podré hacer, brother? ¡Mierda, ok! ¡Está bien! ¡Todas mis cartas en esta jugada! ¡Me encomiendo a Dios! ¡Vamos! ¡Ven para acá, brother! ¡No! ¡No, güey! ¡No se vale, culero! ¡No se vale! ¡Ah, ni de pedo! ¡Tendrás que bajar, güey! ¡Tienes que bajar, güey! ¡Es súper injusto esa mamada, bro! ¡O sea, como un sniper contra espada! ¡Mierda, güey! ¡Qué pedo! ¡Mierda! ¡Ni de pedo, Héctor! ¡Vámonos! ¡No! ¡No, güey, Dios! ¡No, güey, perro! ¡Ni de pedo! ¿Por qué solo quieres quedarte en las sombras, eh? ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Véctor! ¡Ya me diste que eso, carnal! ¡Ahora sí, papá! ¡Vámonos! ¡Me sabes que no voy a llegar hasta acá! ¡Vámonos, cabrón! ¡Me sabes que no voy a llegar hasta acá! ¡Ah! 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 Lechu victorioso, así se llama. ¡Rey versus reina! ¡Me ultimo dos espadas, güey! ¡Yo te serviré! ¡Inténtalo! ¡What the fuck! ¿Dónde estoy, güey? ¡Qué pena! ¡Yo no voy! ¡No necesito una ficha para desplazarte! Es correctamente incorrecto, Coxcar. ¡Vamos! Yo soy el maestro del alfil, Véctor. ¿Estás listo? Algún peón. Ah, sí, perdón. El peón. Se me ha olvidado. Pum, pum, pum. Pum, que te chingo. Pum, que te chingo. Pum, que te chingo. ¡Qué! El día de hoy. Yo reinaré sobre este papu. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo. ¡Eso fue! Güey, estamos en jaque. Tienes que ver este video para mover tu pieza y ganarme en ajedrez. Así que velo ya, güey.